El Ejército inició la semana pasada un proceso de análisis de los últimos 60 años, un periodo que incluye la violencia previa al golpe de Estado, la dictadura y la recuperación de la democracia en nuestro país, y esta iniciativa surgió por el comandante jefe del Ejército, el general Gerardo Fregosi, tiene como objetivo que la fuerza de tierra ayude de forma real a establecer los hechos ocurridos, para ello además se formó también un panel que entre las personalidades que participaron de estos paneles convocados por el Ejército, estuvo el politólogo Ignacio Suaznavar, la socióloga Silvina Brum, los periodistas Nelson Fernández, y Leonardo Avercon, nuestro compañero, el historiador Marcelo Díaz, entre otros, y vamos a hablar sobre este momento histórico también entonces para el Ejército con el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, gracias por acompañarnos. Un placer, buen día para todos. Buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo se dio este proceso para llegar justamente a realizar este análisis? Es una iniciativa, como tú decías recién, del comandante del Ejército, con los mandos, y que es una dinámica, es un comenzar, una marcha, que, bueno, a ver cuándo estuvo, Leonardo estuvo en la primera etapa, que nos va a llevar seguramente todo el próximo año, que tiene un punto de inicio, no tiene un mapa jalonado, pero que va a llevar todo el año que viene, porque la idea es poder recibir, y creo que ahí está lo singular de esta convocatoria, poder recibir con apertura, con pluralidad, con integralidad, porque, bueno, en este panel, periodistas, politólogos, historiadores, en otro habrá académicos de otra vertiente, militares retirados, profesionales de no sé qué, es decir, tener la capacidad de dar toda la tener información, aportes, reflexiones, como tiene cualquier profesional cuando se forma, porque esto va a concluir eventualmente modificaciones curriculares que van a ser mandados al Parlamento como impone y manda la ley. Cualquiera de nosotros, profesionales en diferentes áreas, tenemos lo que se llama la libertad de cátedra, es decir, en nuestra formación recibimos sobre temas diferentes aportes que enriquecen nuestro saber y nosotros conformamos nuestro razonamiento, sin dogmas y sin prejuicios. Y me parece que también esto es singular, porque el Ejército, las Fuerzas Armadas Generales son instituciones estructuradas, que tienen su verticalidad, su orgánica, y aprovechan y utilizan una dinámica muy moderna, muy libre de prejuicios. Y eso me parece que es un dato bien importante, no es común en Uruguay, no es que no sea común para una Fuerza Armada, como decía, que es una institución estructurada, pero no es común que las organizaciones, que los colectivos de cualquier índole, se quiten de arriba los prejuicios y los dogmas para con libertad analizar, en este caso, María, un periodo largo. El otro día hay un historiador, seguramente ustedes lo leyeron, a Hossmann, que habla, analizando el siglo XX, habla del siglo XX corto, que va entre la Primera Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, ahí se establece el límite. Bueno, esto es un periodo histórico que va del 58, que hubo cambios a nivel político, social, en el Uruguay, en la región, en el mundo, hasta nuestros días. Se elige un periodo de la historia, que en términos históricos, no es muy lejano, es bastante cercano en el tiempo, pero muy rico y muy fermental, que también tuvo una etapa muy dolorosa. Uno de los hallazgos, por lo menos para mí, leyendo los artículos a propósito de este episodio, es que en realidad a nivel de formación es nada o casi nada lo que se aborda ese periodo cuando se forman los militares. Esto efectivamente es así. Yo creo que Uruguay, vamos a ser un poco más amplios, porque las fuerzas a más son instituciones de nuestra patria e integran una sociedad, no están de vinculadas a la sociedad, son parte íntegra de nuestra sociedad. Cuando ustedes se formaron de periodistas, hicieron una institución que está en esta sociedad, así que nada de la sociedad le es ajeno a las fuerzas armadas. Y yo creo que el problema, muchas veces, de analizar los periodos históricos con prejuicios y dogmas no es de las fuerzas armadas, es de muchas instituciones, políticas y sociales. Esta apertura, esta pluralidad, esta integralidad que tiene el Ejército, estaría bueno que la tuvieran otras organizaciones, políticas, entre otras, que analizan el mismo periodo histórico, así, con anteojeras, creyendo que todo lo que hicieron estuvo perfecto. Me parece que es una invitación a que lo hagan también otras organizaciones políticas y sociales. Sí, sí, mi pregunta contaba que el militar cuando se está formando, no tiene en ningún momento, hasta el momento en que se hace un cambio, en la escuela militar, en los distintos momentos de su formación, ninguna instancia de formación sobre ese periodo en el cual la institución a la que pertenece, en la que están ingresando, tuvo un rol tan importante. Nunca es tarde cuando el objetivo es bueno. Y si esto sirve para tener la capacidad de tener una visión construida a partir de aportes y de, bueno, de vivencias, vuelvo a reiterar, y lo subrayo, sin prejuicios y sin dogmas, pero sin prejuicios y sin dogmas sería bueno que otras organizaciones también tuvieran la visión que tiene, en este caso, una Fuerza Armada para... Le agrego a la... ¿Pero está bien? Me pongo en rol de responder, porque el ministro se fue cuando empezó, hizo un breve discurso y se revió. Pero está bien porque lo hice, en verdad lo había hecho, lo hice originalmente porque quería, primero, que mi presencia institucionalmente dejara bien claro que esto tenía un respaldo político, del mando político de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército. Por eso quise estar de entrada y decir, porque eso es un proceso que yo respaldo y también impulso. Y me pareció que, habiendo hecho eso, era buena cosa. Estaba dirigido a oficiales, digamos, jefes y superiores, mayores, tenientes coroneles, coroneles jóvenes. Quizás haya que ampliarlo más también, ¿no? Pero empezamos por allí o empezamos por allí. Estaban todos los generales también. Estaban todos los generales. Me retiene para que hubiera libertad absoluta para opinar, porque me parece que, y se los dije, me voy y tienen libertad absoluta para opinar. Están autorizados para reflexionar, hacer preguntas sin límite. Después tuve un problema familiar de salud que también me llevó, que apareció esa tarde. Pero el motivo original era ese que les dije, que pudieran participar con absoluta libertad de cátedra. No, lo que quería agregar, se solucionó el problema de salud ese. Me alegro. No, era que en la ronda final de preguntas hubo una pregunta dirigida, creo que al mayor Díaz Busquiaso, que es historiador, que fue uno de los expositores. Y le preguntaron eso, que si el tema no está en la currícula, si no había como una especie de currícula secreta, una agenda en la cual eso se metía por otro lado, y dijo que no. Que no tenía, de ninguna manera, salvo en conversaciones informales entre ellos mismos. Yo soy senador electo en comisión en el Poder Ejecutivo. Y tengo un buen trayecto como legislador. Los programas de estudio, por mandato legal, van a la Asamblea General. Yo no conozco a nadie que lo revise. Y esto es una autocrítica, porque vamos a entendernos, los procesos de autocrítica estarían buenos que fueran hechos en muchas instituciones. Por eso yo destaco lo que hace el Ejército. Con modernidad y con sentido de proyección de delante, de visión de delante, inicia este proceso. Pero no hay programas de estudio ocultos. Hay programas de estudio no leídos, quizás, no estudiados, porque la ley remite, obliga a que se remitan. Y agrego un dato más. Perdón, pero es parte también del objetivo, ¿no? Claro. Esclarecer los hechos y generar... Y tener una visión, y vamos a entendernos, los integrantes de las Fuerzas Armadas, todas, desde sus comandantes, que uno los ubica como los primeros, quizás a veces no los más veteranos en edad, pero los primeros en jerarquía, desde los comandantes al último de sus soldados, son Fuerzas Armadas Democráticas y Republicanas formadas en la República y para la República. A ver, los comandantes tienen mi edad, yo tengo 56, arrimándolo 57, algunos un poco menores, y vamos a la escuela. Entonces, no hay... Y bueno, bajen allí, ¿no? Coroneles, etcétera, las jerarquías inferiores. Las generaciones jóvenes no tienen por qué cargar con mochilas del pasado. No tienen ninguna mochila del pasado. Están libres de esas mochilas. Entonces, y la institución Fuerzas Armadas, es una institución que está metida en el tuétano de la sociedad uruguaya. Creo que los prejuicios son más vinculados a sectores, ángulos de visión política y realmente, o ciertamente minoritarios, de la vida nacional. No obstante, con peso en la opinión pública. Pero justamente, como si bien los oficiales que están en actividad hoy no son los que participaron en la dictadura, que la institución nunca haya abordado el tema, forma parte de esa mochila no sacada. Por eso la importancia de esto, supongo que yo lo veo así. Ahí va, Leonardo. Quizás no institucionalmente. Indigualmente, los profesionales, los oficiales, cualquiera jerarquía, personas que participan de la sociedad, profesionales, etcétera. Quizás no institucionalmente. Pero está bueno que sea así. Yo creo que es una actividad que sorprendió. No tenía por qué haberlo sido, porque cuando hay una vocación democrática y republicana, tener la capacidad de recibir aportes, cuando hay que autocriticarse, autocriticarse y proyectarse, porque esto no es una actividad histórica. Esto es una actividad que quizás mira un pedazo de la historia, pero que tiene un destino que es hacia adelante. Si el objetivo de esto es un Uruguay más integrado. Si ustedes recuerdan, no tienen por qué hacerlo, obviamente, pero se lo recuerdo yo. Cuando asumí yo en el Ministerio, el 2 de marzo, en el último párrafo de mi intervención, que fue corta, dije, nosotros vamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Y esto está inscripto en el trabajo, por la unidad y por la paz de los uruguayos. Recién dijo que no tenía que sorprender tanto, pero en todos estos años esto no había pasado. Pero quizás porque no estuvo motivado. Quizás porque todos no contribuimos, cuando digo todos, todos, de todo ámbito de la sociedad, a poder sentir con naturalidad que las Fuerzas Armadas son instituciones modernas, republicanas, y que profesionalmente asumen y rediscuten temas. Acá lo que quizás subió fue un impulso. ¿Motivado por qué? Motivado por el comandante de jefe del Ejército, que fue el que tuvo la iniciativa. ¿Qué es lo que le iba a decir? No le quite mérito a Fregosi. No, no, al conto se lo doy todo. Por eso dije, se lo doy todo. Y no solo él, de los mandos del Ejército. Porque me consta que estas cosas el comandante las fue charlando en estos últimos meses, meses, de diferentes formas con los mandos. Hay sin duda un liderazgo del comandante, pero hay una visión institucional. Porque las Fuerzas Armadas son instituciones verticales, pero que reflejan el sentido de una institución. ¿Usted va a buscar que esto se replique en las otras fuerzas? Son cosas que naturalmente van dándose. ¿Y qué le dijo Fregosi el día que le presentó esta idea? Si se puede saber. ¿Cómo vino? Bueno, fue un proceso, como te decía, de una iniciativa personal, pero trabajada internamente. Con una visión de, como decía, de no tener un límite temporal, de va a ocupar seguramente todo el año que viene, y poder llegar al final del camino con algunas reformas eventuales a los programas de estudio. Entonces, está inscripto en una reforma curricular, que obviamente después va a ir al Parlamento. Pero ahí yo creo que está la modernidad también del planteo. Esto no queda en episodios aislados, esto va inscripto en una dinámica que concluye en algo que el Ejército en su momento propondrá al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa elevará al Parlamento. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas en su conjunto, pero el Ejército en particular, que es quien empezó este proceso, ¿le hace falta algún tipo de reconocimiento oficial a propósito de los hechos del pasado reciente? Pensando en esto que ha surgido, donde lo publicaba una nota del observador, muchos de los integrantes de la Fuerza hoy en día no saben ni siquiera cómo defenderse en el discurso político, porque no están al tanto de qué fue lo que pasó en ese momento. Una cosa son las instituciones y otra cosa son las personas. Sí, sí, por eso le preguntaba a nivel institucional. Creo que hay que separar muy claro. El proceso que estamos es un proceso que va a contribuir a la verdad. Que es un proceso que sana a las sociedades. ¿De qué forma va a contribuir a la verdad? Construyendo esta capacidad de recibir aportes, muchas veces teniendo elementos que permitan la autocrítica, que es un elemento que todo individuo, toda organización sana debe tener, y recibiendo o haciendo las modificaciones necesarias para los procesos de formación de los oficiales. Y esa construcción de la verdad es una cosa que yo creo que siempre es muy bienvenida. Pero vuelvo a reiterar, aquí el Ejército lo está llevando adelante. Estaría bueno que esto sirva de motivación para que otras instituciones políticas reconocidas también y sin prejuicios y sin dogmas aportaran a la verdad. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que surge información? De estos procesos, estamos hablando del 58 de la época, pero en el medio de este escrito un proceso muy doloroso donde participaron organizaciones políticas, el MLN, etcétera. ¿Usted ha visto un proceso de estos similar? Que digan, mire, vamos a ver si lo que hicimos, yo no lo he visto. Bueno, además, he visto un silencio sepulcral sobre esto. Sepulcral. Es una discusión que se redita y nos podemos repetir en otras conversaciones que ya ha tenido. Para repetirse. Pero en definitiva estamos hablando del reconocimiento institucional del Ejército, de las Fuerzas Armadas, sobre un periodo que involucró el terrorismo de Estado y que no se ha dado de manera completa. O sea, no sé si es lo mismo poner lo que hizo el movimiento Tupamaro en los 60 previo al golpe de Estado. Pero por supuesto que es lo mismo. ¿Quién dijo que no? No, yo digo que no es lo mismo el terrorismo de Estado que la sedición y la guerrilla. Me parece muy bien que tú digas que no. Yo digo que sí, uno a uno. Porque vamos a entendernos acá. Estas cosas no surgen así por generación espontánea, por obrir gracias al Espíritu Santo. No, no, pero lo que usted no puede negar es que el MLN estaba derrotado cuando el Ejército o las Fuerzas Armadas se dieron el golpe de Estado y se quedaron dos años más. Y lo que tú no puedes negar es que el MLN peleó contra una democracia. Yo no lo niego eso. Ah, me parece muy bien. Porque el otro día... Lo que digo es que la institución que usted representa en aquella época y hoy es totalmente distinta. Yo no represento ninguna institución. Yo integro el mando político de una institución. No la integro. Yo integro el mando político con el Presidente de la República, el mando superior de las Fuerzas Armadas. No integro a las Fuerzas Armadas. Pero lo que estamos diciendo es que hay, de un periodo histórico muy complejo, muy doloroso, responsabilidades múltiples. Y no he visto esta capacidad de apertura, de autocrítica en otros. Quizás de forma individual. ¿En qué sentido, María? Zabalza, por ejemplo. Bueno, pero me parece que más poder político que Zabalza tuvieron otros en estos tiempos, ¿no? Me parece que los que tienen más responsabilidad son los que tuvieron más poder. Y que siguen reconociendo que fueron infalibles, que le hicieron un bien al país. Vamos a entendernos. Hay organizaciones políticas que causaron mucho dolor y mucho daño en la historia del país y que no han hecho ninguna autocrítica. apostando a construir una verdad que sane a la sociedad. Lo que no entiendo es que cada vez que hablamos de esto tenemos que traer lo otro a la población. Yo no entiendo por qué no. O al revés, cuando hablás con los otros, traen lo otro. No, por supuesto. En cualquiera de los dos órdenes. Pero yo no entiendo por qué no. Pero lo que digo es que esté pendiente de eso. Y yo estoy de acuerdo también con eso. Yo soy político y hablo de las organizaciones políticas. O hay alguien que me impida, me diga, no, usted de eso no puede hablar. No, no, usted puede hablar lo que quiera. Lo que digo es que de alguna manera queda como restándole relevancia al momento que a mí me parece muy importante el paso que se está dando. No, Nicolás, yo sinceramente creo que es una mala interpretación. Es una interpretación ciertamente parcial que haces de la intervención. Yo digo, hay una institución que lanza un proceso con pluralidad, con integralidad, sin dogmas y sin prejuicios, sobre un proceso histórico de los que no fueron protagonistas solitarios, que hubieron otros. Ahora, los otros, Muzarella. Ahora, en esos otros, aunque no tienen el nivel quizás de magnitud en sus equivocaciones históricas como el MLN en el sentido de que se rebeló contra una democracia y asesinó gente, en fin, todo lo que ya sabemos, los partidos políticos, los tradicionales, los otros partidos políticos también podrían tener una autocrítica en el sentido de que en aquellos años se perdió la fe a la democracia, hubo muchos vicios políticos. Yo me acuerdo, tú sabes que yo me formé en la vida política con Wilson. Yo me acuerdo de Wilson hace, en el exilio, con aquellos cassettes, aquellas cassettes que recibimos la autocrítica que hizo en su momento por haber votado la Ley de Seguridad del Estado. Hace muchos años. Fue quizás el primero que inició el proceso autocrítica en el Uruguay, reconociendo que se había equivocado de una facultad que otorgó como senador, como legislador, y que tiempo después dijo, me equivoqué. Ahí tenés un proceso autocrítico. Por eso quizás a mí los procesos autocríticos no me son ajenos. Bueno, pero tampoco hay una cosa institucional, yo no la conozco, por ejemplo, de los partidos, diciendo, bueno... Bueno, está buena la invitación. Ahí va. Pero lo que también está bueno reconocer es que, porque esta es la singularidad, una organización como el Ejército, Integral Entrefuerzas, más que son organizaciones, por definición, estructuradas, orgánicas, verticales, son las primeras en decir, bueno, a ver, ¿qué opina? A ver, cuénteme, ¿cuál es su opinión? Usted que no es militar y que nos ha criticado muchas veces. Hicieron cosas muy fuertes. Pero aparte se lo piden a Leonardo, que Leonardo es una persona que ha criticado, digo, con su profesión, ¿no? Es decir, con un artículo, etc. Y fue, ¿y opinión? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué pregunta? Ahora pasé, invirtieron los roles. Pasas a ser entrevistado, Alberto. Me sentí libre de decir lo que... No me sentí coercionado, dije lo que pensaba y sentí que era un momento importante, digamos, realmente. No fue una instancia cualquiera, también por las intervenciones de los otros panelistas, hubo momentos muy fuertes ahí. Me sentí bien, digamos. Bueno, yo creo que eso aporta a un Uruguay más integrado. García, le cambio de tema, si nadie más quiere preguntar sobre este, porque en la jornada de ayer se divulgó la noticia de que el senador Guido Manini Ríos le propuso a la comisión de presupuesto este cambio, digamos, o esta modificación para que personal subalterno se involucre en tareas de refacción y de instalación de carreteras para que se pueda hacer como un ajuste, digamos, en el presupuesto y se pueda subir los salarios de los subalternos. ¿Qué le parece la propuesta? No fue novedosa para mí, seguramente para el presidente de la República tampoco, porque con... Lo presentó el propio Manini Ríos. En el 2015 fuimos con Luis, integramos la comisión de defensa, el actual senador, general comandante en aquel momento, Manini, estuvimos en su despacho y nos presentó esta idea exactamente igual. Esto fue en 2015. 15. Exactamente igual. Ruta 6, etc. Por eso no me toma con sorpresa, creo que es una propuesta que es interesante, que hay que analizar, hay que hacer números, hay que ver si... Porque, a ver, desde el punto de vista presupuestal, la acción puntual sobre una ruta puede generar un dinero puntual, pero lo que pasa es que los aumentos son corrientes. Entonces, usted genera un aumento acá, pero después tiene que... Eso se terminó y el aumento sigue. Creo que son elementos que hay que separar. Perdón, ¿qué pasó en 2015? ¿Puedo de obro? Creo que estaba de acuerdo en ese momento. Bueno, yo no me acuerdo de eso. Lo que me acuerdo de la propuesta nos hizo el comandante Manini. Si estaba de acuerdo o no, no sé. Por eso decía no me tomó de sorpresa y creo que es interesante. No sé si es el mecanismo para aumentar, porque ya hay un tema presupuestal, usted hace acá, ahorra 10 pesos, pero el aumento continúa a los 5 años, estos 10 pesos se agotan en una vez. Y esto es un gasto corriente. O sea que no le ve mucho futuro. No, 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 para nada. Digo que es interesante y que hay que estudiar y hay que hacer números de inversiones en maquinarias. Me imagino que Heber también obviamente tiene que... Obvio. Por eso digo, para mí lo importante es esta propuesta, que incluso me parece que puede servir para alguna... Porque realmente el ejército no puede transformarse en una empresa de construcción. Eso está claro. Eso te voy a preguntar si están capacitados. Para una actividad puntual, y está muy bien. Lo que yo creo de fondo, que es por lo que estamos trabajando, es por poder lograr mejores salarios para los efectivos de las Fuerzas Armadas. Bueno, con respecto a eso, hubo un censo que arrojó varios datos. ¿Cuáles son los que más le preocupan? Bueno, cuando nosotros asumimos el 2 de marzo, yo dije que el tema del techo, de la situación habitacional de los efectivos, es un elemento crítico. ¿Y qué vamos a hacer un censo? El censo dice el servicio de vivienda de las Fuerzas Armadas y revela datos que golpean. 10% de nuestros efectivos viven en asentamientos precarios. 7.000, más de 7.000 de los efectivos, viven en una vivienda prestada, de agregados o prestada. Y 2.000, ya vamos 7.000, 2.000, 9.000, más el 10% que es en torno de 3.000, vamos a una cifra importante, casi la mitad de los efectivos. ¿Cuántos efectivos hay en total? Bueno, 26.000, números redondos. Le decía que 2.000 viven en las unidades militares, es decir, que están trabajando en el regimiento de caballería de un departamento y no tienen dinero para tener una casa. Están las 24 horas de servicio, porque esa es la realidad, vivir donde uno trabaja es como ustedes estuvieran en el estudio de televisión todo el día. Entonces, es un problema que habla de la situación crítica, social que hay en los efectivos. El exministro Menéndez, al que siempre recuerdo con mucho afecto y respeto, cuando yo una vez lo convocé al Parlamento, señaló que casi el 50% de los efectivos vivían abajo de la línea de pobreza. Si le agregamos pandemia y situación económica, yo creo que eso es más grande hoy. Entonces, trabajar por la recuperación salarial, por la jerarquización de los efectivos militares, me parece un dato que habla de institucionalidad, pero aparte de justicia social. También, cuando se habla de justicia social, no hay que dejar afuera la justicia social a los soldados. Son tan pobres o más pobres que miles y miles de uruguayos. Le doy un dato, María, mirá este dato que es fuerte, quizás no está ahí en el artículo, yo lo di en el Senado. Según la encuesta continua de hogares 2019, en el Uruguay, el 9% de los uruguayos pasa frío, no tiene ningún medio de calefacción en su casa. Eso es en el Uruguay general. Entre los soldados es exactamente el doble. El 18% de los soldados no tiene ningún medio de calefacción en su casa. Pasa frío. Entonces, creo que tenemos la obligación de cuando hablamos en términos de políticas sociales y de justicia social, saber que adentro de esos pobres están nuestros soldados, a los que les pedimos, que rescaten gente de la inundación, que abriguen a otros uruguayos en el frío polar, que preparen 600 o 700 mil platos de comida en el frío polar y en el invierno, que rescaten en las tragedias climáticas o que vayan a la frontera a cuidarnos y a protegernos la pandemia. También hay que pensar en ello. Esa situación que usted escribe, que es terrible, ¿no da cuenta de que se debería ir a un tipo de fuerzas armadas que tenga menor cantidad de efectivos, mejor pagos? Usted daba el número recién, 26 mil soldados o efectivos militares. Estamos hablando de hay más soldados que maestros de primaria, hay más soldados que docentes de secundaria. ¿No hay allí una transformación para hacer que pueda lograr que estén mejor pagos, mejor equipados? Hoy tengo para descargar contigo. Hoy Nico estoy para descargar contigo. No, igual es una pregunta. Está bien, pero el razonamiento tuyo parte de una fatalidad. Como no quiero jerarquizarlo, lo voy a bajar. Y yo te parto de una cosa positiva. Como quiero jerarquizarlo y les estoy pidiendo misiones, tengo que responder salarialmente. Pero las misiones... No, no para discutir contigo, yo no venía a discutir contigo, pero está bueno este papel de tener este debate. El país tiene la cantidad de efectivos que necesita, porque después, cuando venga la inundación, hasta para levantar la basura, se los pidió, para cuidar las cárceles, para hacer las repatriaciones, para cuidar el mar territorial, ¿a quién le vas a pedir? La lanchita del perro. Pero justamente... Lo que hay que hacer es pagarles. ¿Yo qué hice en el Ministerio? Vamos a un ejemplo concreto. Posta. Cuando subimos en el Ministerio, dijimos acá, hay dos prioridades. Soldados, es decir, recursos humanos. Digo soldados, estoy hablando de términos genéricos, del primer soldado hasta el último, de todos los escalafones. Soldados y equipamiento. No es prioridad en el Ministerio pagar cargos políticos, porque en el Ministerio que yo entré, no me meten más adelante, en el Ministerio, sí, claro, porque yo no vale, en el Ministerio que yo entré, por ejemplo, el Ministro, de todos los años anteriores, tenía ocho ascriptos, ocho cargos así políticos, ponía dedo, con sueldos. Yo tengo uno, uno. En el presupuesto que mandamos, anulamos cargos de particular confianza. Yo no llené tres cargos de particular confianza y eliminé dos. ¿Por qué? Porque no los necesito, porque dije yo, en vez de tener cargos políticos, lo que quiero tener es salario para los soldados y conseguir más aviones, más barcos y más equipamiento y camionetas para el ejército. Más allá de... ¿Qué hice? ¿De los cargos? Pero no, no, vamos a cantar a todos, como decía que ya que estamos, vamos a decir todas. Para el aumento que estamos proponiendo salarial, yo lo financié con ahorro del propio Ministerio. Es decir, redimensioné, redirigí gastos que estaban destinados a cosas superfluas, banales, que no tenían ninguna razón y de los 224 millones de pesos del aumento que yo propongo, 190, guarda la tosca, 190, lo financio con una reestructura presupuestal del Ministerio sin pedirles un peso a ninguno. No, está bien, pero el señorito... Sé que está bien, lo tengo claro que está bien. ¿Cuál fue mi propuesta? Mi propuesta no es decir, mira, esto es fatalista, hay que disminuirlos, estos son los que necesito porque les estoy pidiendo tareas, voy a financiarlos porque si no, no vale. Pero levantar las basuras, incluso cuidar las cárceles, la idea de Manini si se aplica, no son... ¿Cuidarte a ti? No, por supuesto, pero por eso... ¿Puedes poner o me digas? Yo no digo que no tenemos que tener porces armadas. ¿Puedo meter entre medio una cosita? A ver. Eso si Nicolás te habilita. Dale, dale. Me parece que, si bien, sin duda, todos esos ahorros son bienvenidos, digamos, sobre todo, si no hacen a la función, no cabe duda que hay que celebrarlos, la pregunta de Nico apunta también un poco a si no nos debemos un debate sobre para qué queremos tener fuerzas armadas, cuál es el rol en la sociedad que tienen que jugar. Para ese debate, Leonardo, lo que se requiere... Y creo que el fregoso y volvemos al principio. Es eliminar los prejuicios y los dogmas. Y creo que lo de fregoso iba por ese lado. Porque lo que se necesita es eliminar los prejuicios y los dogmas porque muchas veces este debate sobre las fuerzas armadas y ahora voy a decir una cosa para mí extremadamente positiva. Estuve inundado de prejuicios y dogmas. Cuando yo fui, la semana pasada, a la comisión del Senado de presupuesto, dije al final que era la primera vez, yo creo que, no sé, en 15 o 20 años, he participado en 15 o 20 años finales, en los últimos 15 o 20 años en las comisiones de presupuesto. Era la primera vez que fui a una comisión de presupuesto y todos los integrantes de todos los partidos, 10, 12 senadores, hablaron sobre el presupuesto de defensa. Estuvimos 5 horas y que para mí son un dato muy positivo, que era la primera vez que yo veía que se está empezando a construir un eje de política de Estado en materia de fuerzas armadas y defensa. Y eso lo subrayo en todos los colores que quieran subrayarlo. Me parece extremadamente positivo. Esto que inició el ejército el otro día sí sumará a esto. Entonces, veo por delante un horizonte esperanzador que no es fácil y que va a requerir que otros asuman esa misma actitud positiva. Tenemos que cerrar pero hablando de la tarea y viene una temporada, ayer lo hablábamos con el ministro, las aglomeraciones, cuándo es una aglomeración, cuándo no lo es, cuál es el protocolo, si hay un único protocolo o no. Y bueno, el otro día nos enteramos de dos ciudadanos que venían de Brasil, que fueron expulsados, que entraron por la frontera caminando por Chuy. Ante ayer dos más. Exacto. Yo recibo todos los días los informes de nuestros puestos de control que me manda el Estado Mayor de Defensa, General Montaner. Ayer hubo dos, estoy jugando en memoria, recibí tres informes, en Curticeira, a la salida de Rivera, en Noblía, el día anterior, no sé si en la Ruta 9, en los últimos días hubo más que no salieron públicamente. Seguramente estos meses va a ser más problemático, ¿no? El tema de... De brasileños que se metieron ilegalmente. Sí, que cruzan, en realidad cambiando. de ciudadanía brasileña hay también una otra nacionalidad, pero fuertemente brasileños. Bien, y además está el tema de las playas y el personal de prefectura que me imagino que es acotado como para salir a revisar toda la costa. Te voy a dar un dato fáctico, objetivo. ¿Saben cuántos marineros... El marinero no es un integrante de las Fuerzas Armadas Permanentes, se lo contrata en noviembre y después de Semana Santa de turismo, deja. El muchacho es una muchacha que hace otras tareas. ¿Cuántos tuvo Maldonado el año pasado? Maldonado, digo, de Solís hasta José Ignacio, hasta la Laguna. A ver, y contata las playas que hay en el medio con mucha gente, ¿no? Ni idea. Veinte. Veinte. Montevideo, que es un convenio que los contrata Prefectura, la Armadia, un convenio con la Intendencia de Montevideo que se va a revalidar este año, que es una linda tarea conjunta. Montevideo, ochenta. Rocha, departamento del cual soy hincha. Seguramente tenga menos que Maldonado. Once. Exacto. Entonces digo, vamos a entender porque yo ya advertí, ojo, porque... Salir a controlar sombrillas va a estar... Pero aparte, es muy difícil decir poner un marinero, hay una barra de muchachos, de familia y cosas, váyanse, saben cómo termina eso, ¿no? Entonces creo que hay que apelar a una tarea de convicción y de prevención, no hay otra tarea. porque aparte estamos hablando de miles de kilómetros de playa, de costa, de todo tipo, ¿no? Costa oceánica, ríos, lagunas, hay playas de los departamentos internos, hay y hay. Entonces no hay otra forma que la conducta personal. No hay marinero, no hay dron, no hay NASA posible que obligue a que una persona haga lo que tiene que hacer si no lo quiere. Entonces si no nos cuidamos entre todos, el marinero ayuda, la prefectura ayuda, la policía, todos, los guarda vidas, indispensables, indispensables. Ahora, somos nosotros, no le pidamos al otro lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Javier García, muchísimas gracias por acompañarnos. A las órdenes. Se ponen a tomar un café y seguimos. Tiene la pastafrola ahí. Nos vamos a una tanda. Al regreso.